Y esta es la tumeca, dice con cédula y sin cédula. Con cédula, sin cédula, la tira te va a llevar. Con cédula, sin cédula, la tira te llevará. Cuando yo fui a Alemania, no tenía pasaporte ni cédula. Ahí la tira me agarró y para como ya me libré yo. Con cédula, sin cédula, la tira te va a llevar. Con cédula, sin cédula, la tira te llevará. Fui abandonado en un callejón, del humilde barrio del Muñecón. Fui recogido por un ampón, quien me enseñó su profesión. Su humilde techo le da el cielo, su humilde cama era un cartón. Y la ropa que yo usaba era pantalla de televisión. Con cédula, sin cédula, la tira te va a llevar. Con cédula, sin cédula, la tira te va a llevar. Con cédula, sin cédula, la tira te llevará. Cuidadito, chavos. Cuidadito con la tira. Con cédula, sin cédula, la tira te va a llevar. Con cédula, sin cédula, la tira te llevará. Yo vengo aquí pregonando, con toda mi inspiración. Por eso yo vengo cantando a toda la gente de esta nación. Con cédula, sin cédula, la tira te va a llevar. Con cédula, sin cédula, la tira te llevará. Cuidadito con la tira. Porque viene agarrando parejo. Así como la tudaica. Con cédula, con pasaporte, o con lo que sea. Con cédula, sin cédula, la tira te llevará. Con cédula, sin cédula, la tira te llevará. Con cédula, sin cédula, la tira te llevará. Cuidadito con la tira. Gracias.